Estábamos solos. Sí, por fin solos. Esta era mi gran oportunidad. Por primera vez la tenía frente a mí. Estaba seguro que me besaría esa noche. Ya le había comprado flores. Le había regalado la mitad de mi colección de chocolates. Yo solo le pedía a cambio que me besara. Que se dejara llevar por ese sentido. Esa es Manita. Desde hace unos días se corría el rumor en el pueblo de que llevaba ya casi tres meses que ombligo su marido y ella no hacían... Bueno, Manita estaba segura de que ombligo tenía otra. Yo, por el otro lado, había perdido la gran oportunidad de besar a la negrita. Ya no estábamos solos. Esa noche, Manita le estaba dando la última oportunidad a su combo religioso. Si nada ocurría, al día siguiente iría a ver a la bruja del pueblo. Santa María, Padre de Dios, ruego por nosotros los pecadores. Ya no era un problema de creencias, sino de efectividad. sabía que vendría. Lurdita, siento mucho tener que aparecerme aquí a estas horas, pero la verdad necesito que me ayudes. Ando desesperada. Eso lo sabe todo el pueblo. Lo que no imaginaba es que siendo tan católica como ustedes viniese a buscar a esta bruja para que le ayude a sanar sus penas. Bueno, sí, chica. Pero si no me quieres ayudar, dime, me voy. Ya no dije eso. Ahora si quiere, váyase. Y entonces, ¿para qué yo vine para acá, pues? Ay, fíjate, que ya llevamos casi tres meses que nada de nada. Y la verdad, yo no sé qué hacer. Yo estoy segura, chica, de que se anda con alguien por ahí. Porque tú sabes cómo son los negros en este pueblo. Eso no nos dejan quietas a nosotras. Al menos de que tengan a otras. Chica, es que hasta tú con lo rara que eres te diviertes. Y discúlpame si te ofendo, Lurdita. Es que usted ni siquiera va a pa' misa, pues. Tendrá que hablar con la señora Isabel y pedirle que cambie la Virgen de la Iglesia. Que saca la imagen de la Virgen del Valle. ¿Por qué, pues? Señora, usted quiere que yo la ayude. Entonces me hace caso y punto. Señorita, más bien. Pero sí, tiene razón. Ajá. Entonces le digo a la señora Isabel que cambie la imagen de la Virgen del Valle. Exacto. Y luego tiene que reemplazarla colocando en la Iglesia una Virgen negra. Ay, Dios. Una Virgen negra. Y eso existe. Pero claro que sí. Y no se preocupe que la consigo yo. Usted me dice cuándo quiere que las cambiemos y yo misma lo hago. Chica, pero que puede ser una Virgen negra y que no puede ser una Virgen blanca. Y en esas cosas ni se imagina. Hágame caso. Estando la Virgen negra en la Iglesia, usted se acerca, le reza, le pide que le haga el favorcito y yo le aseguro que en menos de cinco días ese hombre vuelve a ser el mismo negro de siempre. El pueblo de negros existía desde hacía 17 años. En el año de 1939, la señora Isabel y su marido, el señor Pablo, habían llegado de España. Allá no habían dejado nada e intenciones de volver no tenían. Se habían traído todo su dinero, además de los restos de sus tres hijos, asesinados en la Guerra Civil Española. Eso dio pie a la primera construcción importante que se hizo en el pueblo de negros. El cementerio, llamado Los Libres Pensadores, donde fueron a dar los restos de sus tres hijos. Unos meses después murió el señor Pablo. En ese momento, el cementerio, Los Libres Pensadores, le hubiese quedado mejor el nombre de los españoles con mala suerte. Hasta entonces, habían muerto cuatro españoles y ningún venezolano. la señora Isabel, junto a una cantidad de negros caribeños, continuaron construyendo este pueblo, bautizado por la misma señora como el pueblo de negros. La razón era evidente, todo el mundo era negro. La idea era crear un pueblo que viviera de la pesca. Y en los primeros meses, construyeron algunos peñeros. Se fundó la iglesia, la cual estaba bajo la dirección del padre Isidoro Estanga. Después de nueve años, se inauguró la escuela, la cual llevaría el mismo nombre que el cementerio. La manejaban cinco estudiantes e ingresados de la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, cuatro de ellos desaparecerían misteriosamente unos meses después. La única que se quedó fue mi adorada profesora Marlene. Ah, el doctor Yao Pinto también daba clases y se encargaba de un pequeño ambulatorio que existía en el pueblo. Venía de Brasil. Nunca se supo si tenía algún título de algo o fingía ser médico. Lo que la gente del pueblo no dudaba era en llamarlo doctor por aquello de que hablaba otras lenguas. En este caso, era el portugués y un llano mamí precario, los únicos idiomas que conocía. Y en vez de dudar, la gente ahorca a los bandidos. Los bandidos, ahorcar. El doctor Yao Pinto inventaba eventos en sus clases de historia que no ocurrieron. Igual a eso. ¿Ustedes compienden? ¡No! Daba a conocer sus incalculables fórmulas matemáticas. ¿Qué hacer para que comprendan el virus? Hoy es un día muy especial porque con esa navaja vamos a abrir el cuerpo de este ratoncito para conocer mejor sus entrañas, su interior. E incluso se ponía a abrir insectos y animales asquerosos en su clase de biología. El ratoncito. ¡Ah! 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 Señor Isabel, a mí me vas a poner un café y un zumito de parchita. Permiso. En el nombre pues de mis hijos, de mi marido y de ese poco de españoles giniboyas que andan allá follando en el cielo. Señora. Ay, padre, mire que eso es una preguntita que le tengo que no sé por qué me da una curiosidad enorme. Se folla en el cielo. Es que eso allá lo pintan de un aburrido. Mientras más conocemos al señor, más nos daremos cuenta que él es lo más grande que existe y el cielo el lugar más alegre que jamás hemos visto. Será divertido, no se preocupe. Más que aquí. ¿Por qué? Porque aquí esto se divierte. Señora Isabel, mi padre, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Dios me la bendiga. Ay, disculpe, padre, bendición. ¿Qué te trae por aquí, manita? Nada. Bueno, la verdad sí. Ay, señor Isabel, ¿puedo hablar con usted? Sí, hija. Siéntate. Además, hoy tengo una mañana bastante ocupada y quisiera empezar cuanto antes. ¿Seguro, padre, no nos estoy interrumpiendo? Para nada. Hasta luego. Hasta luego, padre. El padre Isidoro no sabía exactamente de qué se trataba todo esto, pero podía intuir que tenía algo que ver con ombligo, pues manita le había mencionado algo días atrás. déjame si sueño es raro, padre. ¿Qué? Bueno, padre, que llevamos más de dos meses que nada y nada y nada. Hija, mejor hablamos fuera de la iglesia, ¿quieres? A ver, hermanita, cuéntame. Bueno, padre, lo que ya le dije. Bueno, lo que todo el pueblo sabe, pues. Padre, yo sé que ombligo me está engañando. Por eso es que se la pasa rezando de esa forma. Es que ese negro se debe estar sintiendo de un mal por lo que me está haciendo. Es que, ¿cómo me va a hacer esto, padre? Después de todo lo que yo le he dado a ese hombre, porque yo sí le he sido fiel. Yo me quedé ese virgen, padre. Yo solo he sido de ese hombre, fiel hasta de mis pensamientos. No como muchas en este pueblo que convulgan acostándose con cuanto marido que no se encuentran por ahí. Eso tampoco es así, manita. No exageres. No estás viendo las cosas como son. ¿Y cómo son, pues? Padre, ¿usted cree que yo no le he preguntado a ese manganzón qué es lo que está pasando? Porque yo he hecho de todo para que funcione, padre. Incluso, no con lo que me has contado suficiente. ¿Qué te parece si me dejas hablar con el primero y luego tú y yo hablamos con calma? Ay, gracias, padre. Bueno, está bien. Ay, también no se olvide de hablar con sus santos. Mire que ya yo le he pedido a todos. Incluso se me pudrió el chicle que le puse a San Antonio en la frente. Hola, hijo. ¿Cómo está todo? ¿Por qué lo pregunta, padre? No, no. Por nada. Es solo que te veo un poco pálido. ¿Le parece, padre? Sí. Padre, hace tiempo que yo quería hablar con usted. A ver, hijo. Mira, padre, es que Dios me ha estado llamando. y yo pienso responderle. Sí. ¿Qué le parece? Bueno, me parece muy importante que todos tengamos una buena comunicación con el señor. Y me alegra mucho que tú también la tengas, amigo. Bueno, sí, pero lo del llamado le respondo. Sí. Sí, claro. Ábrele tu corazón al señor. Yo sabía que usted me entendería, padre. Gracias. Ombligo. ¿Y para qué exactamente te está llamando el señor? ¿Y para qué? El señor me está llamando para que siga sus pasos y me convierta en un sacerdote al igual que usted. Esa tarde, el padre convenció a Ombligo para que no tomara ninguna decisión todavía. Le dijo que si algunos días se seguía sintiendo así, lo fuese a ver. Ay, señora, ¿cómo yo le digo esto? A ver, sí. En la iglesia. Usted sabe, la iglesia, ¿no? Claro, hija. ¿Qué pasa con la iglesia? Bueno, es que yo necesito pedirle un favorcito. O sea, usted. ¿Y de qué se trata? Ay, señora. Cuénteme, pues, qué es lo que pasa. Que ya me tiene nerviosa. Señora, a mí me gustaría saber si fuese posible. Claro, si usted lo autoriza. Y claro, si el padre Isidoro está de acuerdo. Yo lo quiero mucho. Por cierto, al igual que usted. A mí definitivamente me cae muy bien todo el mundo en este pueblo. Bueno, una negra cochina esa que se anda acostando con el marido mío, pero ya va a ver. ¿Pero qué dices, niña? Deja de hablar así. Es que ya sabes quién es. No, señora. Pero no importa. Si usted me deja quitar la imagen de la Virgen del Valle y colocar en su lugar la imagen de una Virgen negra, usted va a ver cómo ombligo regresará a mis brazos. ¿Pero qué dices, manita? Sí, señora, créame. Nosotras, las negras, sabemos hacer cosas que la verdad y con todo respeto ustedes, las blancas, nunca podrán hacer. ¿Tú estás segura? Se lo juro. ¿Y de dónde sacaste eso? Eso no se lo puedo decir. Pero por favor, hágame el favorcito, déme el permisito. Pero manita... Claro, si usted quiere. Si no, no importa. Claro, como lo impotente no es el marido suyo. Ay, no te pongas así. Y tú ya sabes que yo... Mira, no te preocupes. Me parece un poco loca la idea y la verdad sigo sin entender muy bien lo que está pasando. Pero si eso garantiza que las cosas vayan a marchar bien con tu marido, no hay nada de qué hablar. Para la misa del domingo colocaremos esa Virgen negra. Ay, señora, millón de gracias. Oye, ¿y de dónde vamos a sacar a una Virgen negra? Por eso no se preocupe porque yo la consigo. Bien. Ni una palabra de esto a nadie, ¿vale? Mañana entras en la iglesia y cambies las Virgenes. No le digas nada al padre, millón. Para evitar los inconvenientes esperaremos a que llegue el día para hablar con él y darle la noticia al pueblo. Ay, señora, muchas gracias. Esta noche le prendo unas velitas a San Antonio para que usted también se consiga lo suyo, pues. No es necesario. Yo iré al cielo. Bueno, niño, hemos terminado... Ahí está. Mi adorada muñequita quemada y mi tan preparada profesora Marlene. Recuerden ponerle color a los dibujos que les mandé. Se pueden ir. Eso era todo lo que yo quería. Estaré al lado de esas dos mujeres por el resto de mi vida. Franklin, ¿por qué estás tan distraído? Nada, profe, cosas de hombre. Marlene, ¿te quieres comer algo? Claro, Pinto, si me estoy muriendo de hambre. Dame un segundo y nos vamos a la orquídea. Hasta mañana, Franklin. Chao. No sé qué le pasa a Franklin. Está todo raro. Y no sé qué le de esa profesora que no tenga yo. Claro. Ella es más vieja y seguro, como es de la capital, sabe así como que más cosa que yo. Blanquita. Yo solo no soy simpática. Yo también soy hermosa. Pero Franklin es muy bonito. Y está como gordito, ¿verdad? Ay, pero no me importa. Es súper tierno. Y si te digo la verdad, se ganó mi corazón. Y ayer estuvimos a punto de besarnos. Pero de repente apareció la loca en Manita y me espantó el muchacho. Es que ya te enteraste, ¿no? Tú sabes que yo también la quiero. Tú sabes, ¿verdad? Pero, mija, ese hombre le está arruinando la vida y la mía también. Blanquita, si esa mujer no hubiera pasado noche por el callejón cuando Franklin me iba a besar, hoy mismo yo fuera novia de Franklin y estaría dispuesta a comprometerme con él. Tú sabes cómo soy yo. Decidía, pues. Y mira, tú no me cuentas nada. Ningún novio, ¿no? Ay, mija, entender que a ti es como difícil, ¿no? Sigue, pues. Allá afuera está la profesora con el doctor. Lo mismo, ¿no? Ajá. ¿Y será que tienen algo eso? Ay, no, niña, yo no creo. La profesora está muy enamorada de Virgilio. Pero yo pasé que es más buena gente. Que no le quiero hacer el feo al brasileñito. Es que las mujeres sí son. Chula le cocina, le lava, le plancha, lo trata como un rey. ¿Y el doctor? Ay, pero también Chula. ¿No alguna vez tu pueblo sabe que el doctor se muere por la profesora? ¿Está contenta nuestra hermana, ¿verdad? Una semana un grupo de reconcilios. ¿Qué pasa, pues? ¿Y entonces, Turco? Vamos a respetar, ¿no? Perdone, señor Jairo, perdone. Mira, Turco, esto es lo único que yo te puedo ofrecer. Bueno, entonces no hay negocio, no, no. Me llevo la bebida. Sí, prefiero llevarla a la Carolina que allá pagan más, pagan mejor, pagan todo. No, pero Turquito, precioso, haznos ese favorcito. La semana que entra te completamos lo que falta. Sí, la semana que entra, la semana que entra y al Turco nunca le entra nada. Llevo un año así esperando. Turquito, tú sabes lo importante que es la fiesta del domingo para el pueblo. Confía en mí. Nosotros te lo vamos a pagar. Bueno, está bien. Sí, sí, bueno, sí. Pero la próxima semana, si no, no vengo más. Ay, sí. ¿Y si no viene más? ¿Con qué más el negocio, pues? Bueno, yo me volte. No, 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 Turco, Turco. No, no, no. Échame una mano, anda. Anda, pues. Ayúdame, ¿sí? Bueno, lo hago por ti, Barbarita, porque si fuera por este viejo padre que tú tienes, no ha donado. ¿Y usted qué habla? ¿Se usted me ha viejo con mi papá? ¿Y para cómo se la pasa detrás de niñitas que parecen sus nietas? Sí, pero yo respondo como un macho turco que soy. Pero que te vamos a hacer. Pero ten cuidado con lo que dices. Pero si Turco no mete con nadie, se meten con Turco. Bueno, ya. Gracias, ¿viste? Nosotros te lo pagamos. Barbarita, qué bonito día hace, ¿verdad? ¿Y por qué no me acompañas a la Carolina y yo te regreso mañana a la noche? Otro día, Turquito. Y andate con cuidado, ¿ok? Mira que hay mucho negro malo por ahí, suelto. Y negrito también. Vienes trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad a un mundo que busque que no alcanza caminos de amor y de amistad. Excelente, muchachos. Ahora se pueden ir. Nos vemos el domingo tempranito. Recuerden que la misa es a las 10 de la mañana, pero los quiero todos aquí a las 9. Por favor, no lleguen tarde. Escuchaste, Churio. Tranquila, Virgilio. Yo estaré aquí puntado como todos. ¿Quieres caminar un ratito por ahí? Me encantaría, mi amor, pero esta noche ya me comprometí con otra gente. Estráñame, ¿sí? ¿Qué vas a hacer, pues? Esos no son problemas tuyos. Y déjalo celos, ¿sí? Unas noches, Churio. Chao. La negrita se volvió loca. Ah, ni tanto. Me imagino debo estar agotado, ¿cierto? Un poco, pero no mucho. Es que hoy no saqué el peñero. Ah, no. O sea que durmió hasta tarde usted. Y muy bien acompañado. Eso no lo dudo. Hoy tampoco tengo ganas de dormir solito, ¿sabes? Ajá. ¿Y qué propone el señor? Bueno, ¿por qué no me acompañas a buscar unas cosas en la casa y te cuento? Vamos a ir a morir esta señora. Ay, sí, chica. A esa mujer tú la estás cuidando desde hace tres años. Yo entiendo que la quieras porque ella te recogió y te sacó de quién sabe dónde. Pero, mija, eso fue hace siete años. Y si nos ponemos a sacar cuenta, más cuidado tú a Lucrecia que ella tiene. Ay, ya era muda y además quiere ser sorda. Chuy, grita. Creo que no le queda mucho. Usted también quiere que se muera, ¿no? ¿Qué está hablando vosé? Mire, hoy vi a su profesorcita. Sí, estaba ahí con Virgilio. Discúlpeme que se lo diga. Profesor o doctor. Es que no sé lo que gusta en definitiva. No hace falta que usted me diga nada. Bien, Blanquita, ahora yo me voy. Pero tú siguele poniendo paños calientes, ¿eh? A las tres paso por aquí y veo cómo sigue. ¿Te parece? Claro. No estoy hablando con ustedes, estoy hablando con Blanquita. Bueno, y si ella no habla, ¿cómo le va a contestar? Chao. Hasta luego, pues. Y saludo a mi tulita preciosa. Ay, cómo me cae de mal ese señor. Y a ti también, ¿verdad? ¿Qué pasa? El padre Isidoro anda preocupado con los estudiantes que se desaparecieron. Me comentó que está asustado de que puedan venir para el pueblo y alterar los ánimos. Se dice que hay unos muchachos que entran a unos pueblos cerca de por aquí y se asaltando y robando. Nada, que el tema es que puedan venir para el pueblo y quitarnos todo lo que tenemos. Ay, velero, pero al pueblo de Negro. Si este es su pueblo, pues. Mira, la señora Isabel tiene bastante dinero. Si a eso le suma lo que ganamos nosotros más lo que gana el bar, esos muchachos tienen suficiente para seguir con su revolución. Mira, se me hubieran llegado cuentos de que hasta quieren tumbar al gobierno. Ay, ya veremos. Mira, ahí está Virgilio. y con la profesora. A mí me dijo que mañana se venía conmigo. Vamos a ver si se levanta. ¿Te parece peligroso que tú y yo estemos solos en este peñero a medianoche? ¿Por qué tú no te fuiste con tus amigos? ¿Por qué querías que me fuera? No, en serio, respondo. ¿Qué pasó ahí? Nada. Ellos tenían una agenda distinta a la mía. A mí me gusta enseñar. Y mi revolución es en mi aula. No entiendo. Ni falta que te hace. No te preocupes. Además, si me voy, ¿dónde te dejo en ti? ¿Qué me quieres? ¿No te imaginas cuánto? ¿Por qué no te casas conmigo? ¿Por qué mejor no aprovechamos esta noche tan linda y nos acostamos a ver las estrellas? Vamos a ver esas estrellas, entonces. ¿Sabes que te quiero mucho? Vamos a casarnos, mi amor. Aún no. Más adelante. Y así transcurría un día normal en el pueblo de Negros. Virgilio y Marlene dormían en ese peñero. y es que en el pueblo tarde o temprano todos dormían acompañados. conmigo. como un niño Popolón, buenos días. Barbarita, ¿cómo está la mujer más preciosa que yo he visto en mi interminable vida? Muy bien, y gracias por el piropo. Vienes del mar, ¿no? No, amanecí así, mojadita. ¿Ya comiste? Yo preparé algo. Bueno, no lo empezó a preparar, pero si quieres... No te preocupes, Popolón, ya comí. Muchas gracias. Perdón por venir tan temprano, Lurdita. No te preocupes, mija. Yo casi no duermo. ¿Está Eusebio? ¿Está ahí? ¿Está? ¿Por qué? ¿Te quieres acostar con él? Ay, no. Estás loca. Sí está, pero no te preocupes. Se debe estar roncando. Porque no tiene colegio, se va a levantar tarde. ¿Y desde cuándo se ven ustedes? Desde que me dejé de ver con tu papá. ¿Cómo es la cosa? ¿Que tú te acostaste con mi papá? Y bastantes veces. Sucede que por el día a mí no me prestan mucha atención. Pero por la noche me pongo algo así como popular. Ay, no te lo puedo creer. Pero si mi papá está enamorado es de las mías, Isabel. ¿Y tú crees que el gordo que yo tengo ahí acostado en mi cama está enamorado de mí? Claro que no. Ay, manita. Una cosa es... Y otra... El amor. Eso es verdad. Porque yo estoy segura de que mi ombligo precioso me ama. Lo que pasa es que tiene... Con otra. Eso pasa mucho, ¿no, Lurdita? Bueno, en el caso de tu marido no lo sé. Pero el resto de los hombres de este pueblo son así. ¿Y tú crees que mi marido sea especial? ¿O sea distinto? Yo de eso no lo dudo. ¿Y eso es bueno o malo? Terrible. No hay nada peor que tener a alguien especial. Porque el hombre especial es el que le gusta el café de una forma, la ropa de otra, duerme de una manera. Cuando llueve no se moja. Cuando uno está contento, él está bravo, qué sé yo. El hombre especial es el ser humano más indeseable que te puedas conseguir. Ay, chica, no me digas estas cosas. Mira cómo me pusiste. Bueno, lo siento. Ya, manita, te me vas de la casa. Nada de llantos aquí. Es que yo no sé qué hacer. Es que ahora sí estoy segura de que ombligo es un hombre especial. A él se le gusta todo de una manera distinta a lo normal. Bueno, te tocó especial. ¿Y qué vas a hacer? Vivir con él mientras lo ames. Y cuando no, lo botas y ya. De una manera especial, claro. Doña Isabel dijo que sí, Lurdita. Que para la misa de mañana podemos colocar la Virgen Negra. ¿Tú la tienes ahí? ¿Para mañana mismo la quiere? Eso fue lo que dijo. Bueno, está bien. No te preocupes. Esta misma noche yo me acerco a la iglesia y cambio las vírgenes. Se me vio ocurrido que como Blanquita ayude en las misas al padre, podemos pedirle a ella que te ayude a cambiar las vírgenes mañana por la mañana. Con tal, como es un muda, seguro que no le va a decir nada a nadie. Perfecto. Tenía que hablar contigo, Belero. ¿Qué pasó? Se nos vienen pronto. ¿Por qué dices eso? Me dejaron una nota debajo de la puerta de la iglesia. Es por eso que te mandé a llamar con Virgilio. ¿Pero de quién? ¿Qué decían? Es un anónimo. Dice que vendrán pronto. Ayer entraron en la Carolina, desbarataron el pueblo y la gente tuvo que salir huyendo. Bueno, los que pudieron. ¿Tú crees que vengan esta noche? No lo sé. No creo. Además, es muy pronto. La nota decía que estuviésemos alerta y que no nos opusiéramos a nada de lo que piden. ¿Tú crees que sean los estudiantes? No son solamente los estudiantes. Es un gran número de personas. La Carolina es mucho más grande que este pueblo. Esos cuatro estudiantes no pudieron haber sacado todo el pueblo ellos solos. Además, esa nota aquí en la iglesia. Alguien tiene que estar conspirando desde adentro. ¿Será Marlene, Virgilio? No. No creo. Nosotros estuvimos en el Peñero anoche y no fue sino hasta el amanecer que yo la dejé en su casa. Muchacho. ¿Cuándo ustedes dos se van a casar de una vez por todas en vez de andar pecando por ahí? Ay, padre. No vaya a comenzar con eso ahora, ¿sí? Bueno. Yo voy a hablar con la señora Isabel esta tarde para contarle todo lo que ha pasado. Y ustedes, ni una palabra de esto a nadie, ya planearemos algo. ¿Qué pasó, padre? Voy a ser lo más breve posible. Esa tarde a doña Isabel le estaban dando la peor noticia que había recibido desde la muerte de su marido. Sin embargo, doña Isabel decidió no hacer nada hasta después de la fiesta del domingo. Confió en que los vándalos no se aparecieran esa noche. Y acertó. Sembrando tu paz y amor Tienen con alegría, señor Tienen con alegría, señor Seguen y caminan por la vida, señor Sembrando tu paz y amor El Virgen, Tienen con alegría, señor Más feo Más feo Falta de respeto es esta Adiós, señor Dios mío ¿Pero qué pasó aquí? Nada. Hubo un cambio de virgen. Padre, no se para y avanza, que la gente nos está mirando. ¡Párame la música! ¿Qué pasó, hermano? Compadre, yo no sé. Fíjate de esa virgen. Míralo, míralo. Señores, silencio, por favor. Estamos en la iglesia. Y con el permiso de ustedes, señor Isabel, quiero decirles que ha empezado un saboteo organizado en el pueblo y que pronto vamos a ser asaltados por un grupo de vándalos que viene a quitarnos todo esto. Esta imagen que ustedes ven aquí no es más que producto de un sabotaje que gente ajena a este pueblo... Eso no es cierto, padre. Esta va a ser la nueva virgen del pueblo. ¿Pero quién te dijo eso? Ay, padre, la señora Isabel luego autorizó. ¿Es eso cierto, señora Isabel? La verdad es que nunca imaginé que iba a ser tan fea. Pero sí, yo le pedí a Manita que cambiara a la virgen. Pero señora... Dígame, padre. Nada. Después hablamos. ¡Sigamos! El Padre dio la misa como si nada hubiese sucedido. Sin embargo, todos estaban como hipnotizados yendo a la virgen negra. Amén. Ya pueden ir en paz. ¿No oyeron? Ya se pueden ir en paz. ¿Puedo hablar con usted? Claro, padre. Dígame. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto, señora? ¿Cómo cambia la virgen de la iglesia y ni siquiera me avisa? Quería que fuera una sorpresa. ¿Y lo fue? Felicitaciones. Se dio cuenta de cómo la gente está desorprendida. Ay, padre. No es muy bonita, pero es original. Señora, será muy atrevido de mi parte pedirle, por favor, que cambiemos de virgen nuevamente. No. Vamos a dejarlo todo como está por un tiempo y después vemos. Pero récele un poquito, padre. A ver si nos ayuda. Ande. Siéntese aquí a mi lado. Esta virgen es horrenda. Pero récele. Qué buena para conceder deseos debe ser. Padre, si es tan fea y es virgen, será por algo, digo yo. ¿De dónde sacó esa virgen? Ay, suponga pesado. Ya le diré a su debido tiempo. Y dígame, ¿recibió otra nota esta mañana? Sí. Siguen diciéndonos que llegarán pronto. Entonces, padre, hágame caso. Arrodíllese y récele a la Virgen Negra. Yo me voy para afuera un ratito. Y al que hace mucha humedad. Muy bien, Virgilio. La música quedó muy buena. Felicitaciones. Gracias, señor Isabel. ¿Va para el bar esta noche? Quizás me pase por allá. Vení, señor Pablo. Un día. Luego. ¿Qué virgen tan rara? La señora Isabel se está volviendo loca. Se la trajo Lurdita. ¿Cómo? Manita se la pidió. Y según parece, esa virgen le va a conceder el favorcito. Lurdita le dijo que esa virgen negra era muy eficaz. Esa no es una virgen entonces. Esa es una brujería que nos está montando Lurdita a todos. Las fiestas y las tragedias del pueblo de negros se celebraban y se padecían en el bar de mis sueños. Ay, recéreme un roncito, por el amor de Dios. Mira, no te vayas a emborrachar. ¿Por qué no, pues? Que se emborrache, para que no moleste esta noche. Pero ombligo baila. Hace tiempo que no te veíamos por acá. Más tarde, hija. Pero el cordero de Dios. ¿Cómo? Manita. Quiero esos vasos para la mesa que está allá. ¿Quieres más velero? Sí. Oye, que virgen tan fea esa, ¿no? Parece tu hermana. Chulio, ya, déjame tranquilo. ¿Tú como que le tienes miedo a la virgen? Qué va. Lo que pasa es que la única cosa negra fue a que me guste eres tú. Es tan gracioso. Felicidades. Para un tipo tan aburrido como tú. Un chiste de tanta altura merece un premio. Cállate, ¿no? ¿No ves que venía a batir a Luis Aparicio? Cualquier laca que lo vayas a concentrar. A él no, pero a mí sí. Pero tú no estás jugando. Pero estoy escuchando. Respeta, ¿no? A ti jamás. Oye, ¿escuchaste? Metió rollo. Venga pa' el jardín central. Cállate, Chicago, con hit de oro del venezolano Luis Aparicio. Tata entró tranquilamente a su cuarto. Ay, qué angustia. El tipo te ha cogido debajo de la cama. Es que yo sé que la van a matar. Es que ya yo escuché este capítulo. Por eso sé que la van a matar. ¿No ves que he repetido? Ahí están. Las propagandas otra vez. En la parte más importante nos ponen a escuchar eso. Mira, ya arrancó otra vez. Pero mira. Nos la mataron. Pero si hoy es domingo oye las cosas repetidas, ¿no? Bueno, ya yo me quedé más de la cuenta y me tengo que ir. Y que Dios los bendiga a todos. Y que la Virgen Negra también nos proteja. ¿Cierto? Esperemos. Esa le vio muy contento con la Virgen Negra. ¿Verdad, padre? Estaba sorprendido porque la señora Isabel no me había dicho nada. Pero contento estoy. Claro que sí, padre. Usted va a ver que esa Virgen Negra nos va a traer mucha alegría a todos nosotros. Dios te oiga. ¡Padre! No se vaya sin antes escuchar nuestro nuevo tema. Ajá, ¿en qué tema será ese? Este padre se llama mi Barbarita Preciosa. Pues venga, que estamos esperando. ¿Qué baila Barbarita, pues? Esa noche se celebró esta tarde la última fiesta antes de que el pueblo cambiara. De una vez y para siempre. ¿Y de dónde sacó usted esa Virgen Negra? Yo no fui. Fue Manita. ¿Cómo? ¿Por qué? Para que el hombre le funcione. Por ombligo. Así es. ¿Y qué puede hacer la Virgen Negra que no puede hacer la Virgen del Valle? Al parecer, mucho. ¿Pero qué es esto, señor Isabel? Usted está convirtiendo la iglesia en un centro de sus particiones. No, padre. Eso siempre ha sido así. ¿Qué dice, señor Isabel? Pues que todo el mundo va a la iglesia con la esperanza de que algún santo o alguna virgen le conceda cualquier favorcito. Y la Virgen Negra sencillamente es la única virgen que Manita piensa que la puede ayudar. Yo prefiero dejar esto hasta aquí. Vale. Además, señor Isabel, hoy he recibido otra nota. ¿Otra? Hoy es el tercer día consecutivo que me pone una nota por debajo de la puerta de la iglesia. Y dicen que no quieren tener resistencias de ningún tipo y que tenemos que estar preparados para la llegada de los invasores. van a acabar con el pueblo, señor Isabel. ¿Y qué vamos a hacer? Según me han dicho, el grupo de vándalos aparece la noche siguiente después de haber entregado la quinta nota. ¿Entonces en tres días los tenemos aquí? Me temo que sí, señor Isabel. Tenemos que organizar al pueblo. ¿Para qué? ¿Para luchar contra ellos? ¿O para dejar que nos quiten todo lo que tenemos? Eso ya sería una decisión suya. ¿Pero usted qué recomienda? Bueno, como padre... No, hombre, no. Yo creo. Como habitante de este pueblo, ¿qué piensa? Yo creo que deberíamos pelear. No sin antes consultar al pueblo. Me parece muy bien. Reúnalos a todos esta noche. ¿En la iglesia? En la iglesia o en la plaza. Da lo mismo. Usted decide. Está bien. Bueno, yo le dejo aquí. Mírelos. Popolón y manita. ¿Qué quiere que le diga? Ojalá la Virgen Negra nos proteja. Amén. Hoy vamos a practicar un poquito el portugués. ¿Por qué tenemos que aprender a hablar portugués y nuestro idioma? Bueno, yo les enseño el idioma ya no mamí el portugués porque son idiomas modernos. Sí, y también por la ubicación. Si viviesen, por ejemplo, en Australia, yo los enseñaría, a ver, por ejemplo, en México. Sí, si viviesen en México, yo les enseñaría el inglés porque México es lado a lado con Estados Unidos y los países vecinos tienen que comunicarse. Profesor, ¿usted habla inglés? Un poco, no más. Pero eso no parece inglés, eso parece un borrachito hablando. Ellos son así. Ellos hablan así, bailan así, y todo es como de borrachos. Ay, profesor, pero usted se inventa. Un poco más de respeto, niño. ¿Todo bien para acá? Ah, sí, perfecto. Yo estaba brincando con los estudiantes. Pero es perfecto, es perfecto. No es brincando, es bromeando. Profesor, ¿usted es el que parece borracho? Negrita, un poquito más de respeto con el profesor. Además, están en clase de portugués, ¿no? Así es. Bueno, necesito que por favor bajen un poquito el volumen, que yo estoy haciendo un examen aquí al lado. Seguro Eusebio ya se copió, no vio con la borrachera que tenía ayer. Ese no estudió nada. Claro, claro. Tiene cuidado con Eusebio Magnífico, él se copia muchísimo. Los dejo entonces. Chao. Eusebio Magnífico. Perdónenme por hacerles venir esta noche a la iglesia y quitarles unos minutos de su tiempo. No se preocupe, señor Isabel. Además, en este pueblo no hay nada que hacer. Hasta las nueve que empieza la novela. Con su permiso, señora. Yo me tengo que ir a esa hora. Y yo también. Y yo también. Pero qué falta de respeto es esta. Escuchen todos lo que la señora Isabel tiene que decirles y después se van. Sí, padre, pero quedarnos aquí solo para hablar de la Virgen Negra y perdernos la novela creo que no vale la pena. A mí me parece que sí. No se preocupen y quédense tranquilas. que voy a terminar antes de que la novela comience. ¿Ustedes creen que yo me la voy a perder? Sí, parece ser que hoy van a matar a Tata. ¿Quién es Tata? La protagonista, yo después te cuento. Con todo el respeto, señora Isabel, creo que estamos desviándonos del tema. Más chistas. Más chistas. Tienes razón, velero. En los últimos días nos hemos ido enterando que hay un grupo de vándalos o no sé qué que han entrado en distintos pueblos cercanos y han robado e incluso han matado gente. Pero eso es gravísimo. Claro que lo es. Hijos, hace unos días entraron en la Carolina. Un poco de silencio, por favor, para continuar. Tranquila, señora. Todavía tiene 30 minutos. Gracias, negrita. Como ha dicho el padre, hace unos días entraron en la Carolina. Eso significa que los podemos tener aquí, en el pueblo, en cualquier momento. ¿Qué podemos hacer, señora Isabel? ¿Cuántos son? ¿Qué es lo que están buscando? No sabemos exactamente cuántos son. Sin embargo, el mayor problema es que están armados. Y el dilema es si dejamos que entren al pueblo y nos roben y quién sabe qué más o les damos la pelea y nos enfrentamos a ellos. Vamos a pelear. Este es nuestro pueblo. Yo también pienso lo mismo. ¿Y las armas? ¿Cómo nos defendemos? Yo pienso que deberíamos rendirnos para evitar mayores problemas. Si están armados, no hay nada que hacer. Además, será más agresivo si le ponemos resistencia. ¿Y tú qué quieres? ¿Que le dejemos todo esto? ¿No vamos a pelear por lo que nos ha costado 17 años construir? para entregarle unos vándalos a nuestro pueblo, a nuestras casas. Yo lo que creo es que deberíamos pelear. ¿Aquí nadie tiene un arma? No, no, no. El turco no las puede conseguir seguramente, pero él no viene sino hasta el viernes. Él me dijo, por cierto, que iba a ir a la Carolina. Vamos a hacer una votación a ver si peleamos o no. ¿Usted qué piensa, señor Isabel? Yo he perdido mis tres hijos en una guerra. Y si le soy sincera, no quiero ver más gente morir violentamente. Pero también me parte el corazón tener que entregar todo esto con el trabajo que nos costó crearlo. Y la verdad, yo no tengo dónde ir. Este pueblo es mi casa y ustedes son mi familia. Gracias, señor. Y usted es todo para nosotros. Lo que usted decida es lo que vamos a hacer. Yo también, señora Isabel. Lo que usted decida. Recen que ustedes no son católicos. ¿No lo recen a la Virgen Negra? Para que vean que nada va a pasarles. Señora Isabel, usted tiene la última palabra. Bueno, me la pusieron difícil. Pero decidido está. Vamos a defendernos. Pero debemos organizarnos desde ahora mismo. solo tenemos dos días. Entonces, si nos organizamos una novela, ¿no? Si quieres, puedes irte a escuchar la novela y luego te ponemos al tanto de lo que hicimos. No, yo ni loca me voy solita. Para que me agarre uno de esos tipos por ahí. Bueno, al menos que me acompañe a Franklin. No, yo mejor me quedo aquí. Mamá, es que yo estoy brava con ella. Yo te acompaño, negrita. Sí, al menos tú si me puedes defender. Mi tía, si es traicionera. Señores, por favor, yo tengo un plan que nos puede funcionar. Servía cuando yo estaba con los cianomamis. Sí, estuve con ellos. Los cianomamis fabrican flechas envenenadas. Sí. Lo que propongo yo es que todos salgan de aquí ahorita mismo y tráganme todas las serpientes que encuentren. Todas las serpientes. Eh, faremos zarabatanas, zarabatanas envenenadas para matarlos, vándalos. ¿Sí? Sí. Señores, por favor, necesitaremos de toda la ayuda de todo el pueblo. Por favor. Señores, si los cianomames pueden, ¿por qué no? No podemos. Virgilio y yo pensamos en un plan. Bien, Virgilio y yo pensamos que los comerciantes van a estar aquí con esa gente así que vamos a dividirnos en dos grupos. Sin duda, la gente prefirió el plan de Belero y Virgilio. ¿Recibió la cuarta nota? Sí, esta mañana. ¿Qué decían? Que por favor no nos resistiéramos y que no nos preocupáramos que no nos viva pasar nada siempre y cuando sigamos sus órdenes. ¿Tú le estás rezando a la Virgil negra? ¿Sí? ¿Qué pasó con Manita y Ombligo? Ombligo quedó en venir pero no ha llegado. ¿Sigue con la idea de ser cura? Justamente íbamos a hablar de eso pero no ha venido todavía. Estoy desesperada. ¿Hoy no te sientes como más mujer? Es que aún sin mirarte a los ojos puedo sentir ese brillo que tienes en la mirada. ¿De verdad? Es que es todo. Hasta las tetas las tienes como más grandes. Hasta poco. ¿O será que sí? Mira, mía. Tú te pones algo atrevido esta noche. Le cocinas alguito rico a Ombligo y espera que él va a reaccionar. ¿Qué haces tú aquí? Yo pensé que ibas a llegar más tarde. ¿Y por qué, pues? Manita, yo creo que he perdido mucho el tiempo, ¿sabes? ¿De qué estás hablando? De que te amo. He estado ciego estos últimos días y que no he sabido apreciar la mujer que tengo en mi casa. Bueno, digamos meses, mi amor, porque han sido tres. Manita, ¿por qué no me besas y dejamos de hablar? Ah, ¿y tú crees que tú puedes llegar con tu carita bien lavada y exigir algo que crees todavía te pertenece? Yo solo trato de ser honesto con mis sentimientos. ¿Entonces tú estos últimos meses estabas siendo honesto con tus sentimientos de repulsión hacia mí? Sí. ¿Y ahora simplemente sientes que quieres estar conmigo? ¿Para siempre? ¿Y a ti qué te pasó, chico? ¿Qué? ¿Te dejó la otra con la que seguramente te estabas divirtiendo? ¿Qué otra, mi amor? Yo siempre te he sido fiel, ¿no? ¿Eso es verdad? Sí. Y, Malita, quisiera pedirte, por favor, que me disculpes por el desprecio que has tenido en estos días, ¿no? Meses. Te recuerdo que ahí fueron meses. Bueno, sí, fueron meses. ¿Me perdonas? ¿Y el daño psicológico que me has causado? ¿El daño? ¿El qué? Sí, chico, el daño psicológico que me has causado, como le pasó a Guillermín. ¿Quién es Guillermín? El esposo de Tata. ¿Quién es Tata? El de la novela, chico. Ah. Manita, yo quisiera hacerte unas cositas. Tú y muchos por ahí también. ¿Qué? ¿No te he dado cuenta? ¿De qué? ¿Que tengo la teta más grande? No sabía. Pero tú estás hermosa y eso es todo lo que a mí me interesa. ¿Me quieres? Sí. ¿Me deseas? Demasiado. A ver, ¿qué sientes? Ya te dije, tengo ganas de comerte a besos. ¿Y no será el olor de las carabotas que te tienen con ganas de comerme? Manita, si tú no quieres hacer nada conmigo, yo lo entiendo. Me alegra. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿No vamos a hacer nada? Claro que no. Ahora déjame cocinar en paz, que tengo hambre. Me voy al cuarto entonces. como quieras. Ómigo, Javier, si en cinco segundos no vienes para acá y me besas, te voy a tirar las carabotas por la cabeza. ¿Tú sabes algo? ¿De qué? Bueno, de los vándalos. Ellos son amigos tuyos. ¿Tú crees que puedan hacernos daño? No lo sé. Pero si ellos vivieron aquí, no nos pueden hacer esto. Bueno, si vienen, sus razones tendrán, ¿o no? ¿Qué? ¿Tú crees que no vengan? ¿Y las cartas? Tampoco lo sé. Pero bueno, hay que esperar que lleguen, ¿no? Porque mejor no me arrancas la boca a besos. Pelero, ¿tú estuviste cuidando la iglesia ayer por la noche? No. ¿Pasó algo, padre? No nos pusieron la nota. ¿Cómo? Es tú desde que me levanté hasta ahora revisando en cada rincón de la iglesia incluso en sus alrededores y nada. No hay quinta nota. ¿No será que alguien la agarró? No lo creo. Ya nos hubiéramos enterado, ¿cierto? Estoy de acuerdo con usted, padre. Me parece que aún no han colocado la quinta nota. Qué raro. ¿Por qué habrá sido eso? No lo sé, pero bueno, yo pienso que igual deberíamos de prepararnos, ¿ah? Quizás sea una trampa. Tienes razón. Vamos a empezar a llevar las cosas a casa de la señora Isabel y ya dentro de unas horas deberían estar las personas en el peñero, ¿no? Así es. ¿Le gustaría que lleváramos algo a la iglesia a casa de la señora Isabel? No, no mucho. El altar y alguna que otra cosa de valor. Pero no te preocupes que yo solo las llevo. ¿Y no va a guardar a la Virgen Negra? Debería, padre. No, yo prefiero dejarla cuidándome la iglesia. Y me la va a cuidar, ya van a ver. Leonor, dile a Tula que busque a la gente que se va con ella. Silvia, busca al doctor para que moviliciera a la señora Lucrecia. Seguro, mi amor. La mayoría nos fuimos a esconder de los vándalos y en los peñeros y en la selva. Tal y como Beléry y Virgilio lo habían planificado. Lo que no sabíamos era que la Virgen Negra ya había empezado a ser de las suyas. Este apenas era el inicio de una temporada de deseos concedidos. ¡Oh! La señora Isabel se quedó en su casa, ¿cierto? Sí, igual que la profesora. Silvia, el doctor Joao y los demás se fueron para la selva. ¿De dónde tú la habrás sacado a esa escondita? Yo no sé, pero es que esa mujer es rara. ¿Tú crees? Niña, usted sí es metida. Discúlpeme, señora, pero yo a usted no lo he soltado. Bueno, ya pues, ya. ¿Y Lurdita se quedó tan bien? Sí. Ella estaba segura de que nada iba a pasar. Si ella lo dice. Esa es bruja, esa sabe más que todos nosotros. Recuperé a mi hombre. Anoche mi ombligo se convirtió en el mismo negro de siempre. ¡Bien! Sí, pasó y punto. Y buenísimo. Aunque para serte sincera. Ya va, mija, ya vaya, un momentico. Tápese las orejas, niñito, vamos. Bien tapada, vamos. Ahora sí. Me hacía una falta que ni te cuento. Ahí estuvimos 12 horas. Manita contó su encuentro romántico con ombligo por lo menos nueve veces. Las mujeres hablaron todas las noches de sus dichas y desdichas amorosas. Cuando estaba a punto de amanecer, Belero dio la orden para que los peñeros regresaran al puente. Estaba seguro de que nada pasaría. ¿Qué vamos a hacer para encontrar a la gente que se fue a la selva? Debe ser un lugar muy difícil de encontrar. A mí me parece mejor que esperemos a que ellos lleguen. ¿Será que agarraron a ese grupo? No lo creo. Estuve vigilando la zona y créanme, padre, que yo no vi a nadie por ahí y no se escuchaba nada. ¿Y qué hacemos? ¿Nos escondemos de nuevo esta tarde? Me parece que deberíamos esperar la quinta noche. Bueno, voy a ver si la colocaron. No, padre. Ya ya revisé y no hay nada. ¿Por qué no nos vamos a dormir y si algo pasa nos comunicamos? Bueno, los que quieran ir a dormir, los que no, podemos hacer otra cosa. Voy a orar un poco. eso es lo que tendría que hacer, orar, rezarle a la Virgen Negra, porque no hay duda de que es ella quien nos ha salvado. La última vez que oscureció fue la noche en que llegó la gente de la selva. Ya para entonces no había nadie que no hubiese ido a la iglesia a pedirle un favorcito a la Virgen Negra. las noches siguientes se convirtieron en atardeceres de nueve horas colmados por centenares de pájaros negros que no dejaban de recorrer al cielo. Acostumbrarnos tomó su tiempo. No, no, no. No, no. No. ¿Cómo es eso que Tata resucitó? Es que esa novela se puso extrañísima Extraña está la gente en este pueblo Es que la Virgen Negra al parecer concede todo lo que la gente le pida Yo voy a empezar a rezarle para que me resucite mi marido Como le pasó a Guillermín con Tata Ay, yo no he ido a rezarle y no pienso hacerlo Además, yo nunca he sido muy devota de nada Yo creo en mí y en mi marido Cuídalo, porque más de una le estará rezando a la Virgen Negra para quitártelo ¿Tú qué piensas, Juan Inés? Nada, ¿qué voy a pensar yo, pues? Esa Virgen es milagrosa ¿No ves todo lo que está ocurriendo en el pueblo? Ay, yo sí creo que fue ella quien nos salvó del ataque ese de los vándalos No te creas El padre Isidoro también piensa lo mismo Si no, no la hubiese dejado en la iglesia Si no cree en ella, por lo menos la respeta Bueno, pero ja, Juan Inés Sigue contando qué pasó entonces con la resurrección de Tata No lo sé, la negrita y yo nos comenzamos a asustar y apagamos la radio La negrita Esa es otra que está como extraña con mi Franklin Fíjate que ya ni juega con ella Yo siempre me encuentro churio en la iglesia Te lo digo de verdad, Silvia Hay que empezar a rezarle a esa Virgen Ay, ven, va a ponerle limón Mírete, no, no hay ya trabajado hoy Allá fuera está la cena, Isabel Voy Uy, eso sí estaba hermoso hoy Solo para ti, corazón ¿En serio? Ajá ¿Qué hacemos con la profesorcita? ¿La matamos? No hace falta, si tú la acabas de matar ya en mi corazón Ay, qué romántico Dejen el jueguito Un día de esto Marlene lo va a escuchar y se va a poner brava Ah, pues, ella está dando clases, tú estás metida aquí en la cocina ¿Qué hacemos con mi hermana? ¿La sacamos a patadas? ¿Qué? ¿Vemos incluirla? ¿Qué se pasa? Esta Virgen fue una bendición para el pueblo No sé, no estoy tan seguro Lo que pasa es que esa Virgen concede todos los favores que se le piden, señor Isabel Y eso es muy peligroso La gente se está volviendo obsesiva Ahora, cada vez que abro la iglesia, tengo prácticamente a todo el pueblo afuera esperando para entrar ¿Y qué tiene de malo que este pueblo se haya vuelto más católico? ¿Cómo que católico, señor Isabel? ¿Qué está diciendo usted? Mira a Popolón y a Barita que están a punto de casarse ¿Y todo por qué? Porque a Popolón se le ocurrió la idea de pedirle a la Virgen que le hiciera el favorcito Y como este, hay muchos milagros sucediéndose todos los días en este pueblo, señor Isabel ¿Y qué piensa hacer? ¡Mamá, mamá! ¿Quiere que quitemos la Virgen? No creo que esa sea la solución ¿Te has convertido en la reina del pueblo? Siempre lo fui Lo que pasa es que se dieron cuenta tarde ¿Sigues con la idea de irte? Sí ¿Por qué? Porque me voy de parranda Porque hay muchos pueblos que necesitan de una Virgen negra ¿No crees? No entiendo Algún día entenderás Bueno, quizá Todo seguía cambiando en el pueblo Pero lo más doloroso Era que mi negrita Me había abandonado Alguien se había vengado de sus brujerías Decían en el pueblo ¿Tú como que le rezaste a la Virgen negra Para que no me enredara contigo, verdad? ¿Yo? Ese fuiste tú ¿Y entonces por qué le rezas tanto? Porque déjame decirte que yo te he visto a ti en la iglesia Ay, mira, mi hijo No te creas tanto Y ya Mejor cierre esa boquita y acércate A ver si te termino de comer de una vez por todas Mi tía Silvia No sabía lo que mi tía Juan Inés Y su marido Le estaban haciendo Por supuesto Pues desde hacía dos meses Una extraña enfermedad No le permitía pararse de la cama Otras que habían sido terriblemente afectadas Por malestares físicos Eran la señora Isabel Y Lucrecia Que finalmente había muerto Y que Dios la mantenga en su gloria Amén Blanquita, dijiste amén ¿Cómo? Blanquita, dijiste cómo ¿Qué? Blanquita, dijiste qué Yo sí hablo Hablo Negrita, hablo Hablo Esto es un milagro Otra vez la Virgen Negra Era cierto La Virgen Negra no paraba de concederte deseos Churio le había rezado para quedarse con mi negrita Y desde que eran novios No dejaban de molestarme Vamos a hablar de su futuro Así es, niños Como el profesor Pinto les ha dicho Hemos reunido a las dos clases Porque estamos muy interesados En saber qué quieren hacer ustedes con su futuro Y así poderlos ayudar a alcanzar sus metas Es importante que recuerden Que el futuro a veces es impredecible Que se los digo yo Que llevo tanto tiempo preparándome para algo que Al parecer nunca va a ocurrir Yo quiero ser de Caracas, profe ¿Qué estás diciendo, Churio? Yo siempre he querido ser de Caracas, profe Y me gustaría saber cómo usted me podría ayudar Caraqueño no vas a poder ser nunca, Churio Porque tú no necesitas en Caracas Profe, ni siquiera hemos empezado la clase Y ya no estás limitando Ay, profe, yo quiero ser cantante Eso sí me parece ser algo coherente Pero qué coherente va a ser, profe Si esto se nos diera muda Y ahora dice que quiere ser cantante Yo no le veo nada malo ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría ser, negrita? Bueno, me gustaría ser Una mujer así, bella Pero bella de verdad Porque aquí en este programa de mujeres así Bella Bueno, apartando a Barbarita Negrita, a mí me parece Profesor, todavía no ha terminado ¿Me dedos a continuar? Ah, sí, disculpa, continúa Bueno, y también me gustaría tener hijos Con Churio, por supuesto Pero su debido tiempo Mi negrito, no te me emociones Porque tú todavía eres muy niño Bueno, y así como para terminar También me gustaría ser presidente del país Negrita, pero esas son grandes aspiraciones Para algunas personas lo son ¿Qué te vas a querer estudiar? Porque para ser presidente de un país Hay que estudiar muchísimo ¿En serio? Puedes estudiar ciencias políticas En la universidad, por ejemplo Ay, profe, ya basta de preguntarme ¿Por qué no le pregunta a Franklin? Que ese seguro no le va a contestar ¿Te equivocas? Sí, que va a estudiar Nada ¿Viste? ¿Qué no sabe? No voy a estudiar nada Porque voy a ser jugador de béisbol Ah, esa es una muy buena opción Sí, en Brasil todos los niños como Franklin Se dedican a jugar fútbol, ¿sabía? Así como Franklin Entonces, profesor Usted me está queriendo decir que en Brasil Hay gorditos tan malos estudiantes Que se dedican a jugar puro fútbol Churio, para Hacerán todas las clases desde la aparición de la Virgen Negra Mi mejor amigo me molestaba todo el tiempo Y la mujer que amaba me trataba a las patadas Me veo muy contento, compadre ¿Y cómo no estarlo? Con esa hija que Dios me dio ¿A cuál te refieres? ¿A tu mujer o a mi ahijada? Está muy gracioso, ¿no? ¿Viste lo de la señora Isabel? Esa se está muriendo, compadre ¿Quién le estará rezando a esa Virgen para que se muera? Y lo de Belero es descarado Ah, con la Juana Silvia es otra que también se está muriendo Esa es la hermana que la está matando, compadre Qué ganas, ¿no? Este pueblo cada vez se pone más raro Tenemos un año que nos oscurece Estoy bien asustado Alguien le está rezando a esa Virgen para que yo me quede solo y gordo ¿Y qué ha salido tú de Lurdita? De esa De esa no supe más nunca Esa bruja nos dejó esta Virgen y se largó ¿Esa te montó un embrujo para que nadie se te acercara? Es verdad Llevo ocho meses rezándole a la Virgen Negra y nada Ya sabía Ese cuento de que le estaban rezando a la Virgen Negra porque querías adelgazar Esa era mentira, ¿no? Mentira, no También le rezo por eso Ese se lo vamos a poner aquí Ajá Bueno, me la ponen bien bonita, ¿sí? No se preocupe, padre, que aquí tiene unas expertas Manita Ajá ¿Y cómo están las cosas? ¿Por la casa? Ay, de maravilla, padre ¿Por qué no se me nota? ¿O quiere que le dé más detalles? No, no Por favor, hija, claro que se te nota Solo lo preguntaba Ay, padre, ¿y usted no se va a casar nunca? Ay, Blanquita, los curas no se casan, mi amor Ay, padre, con su respeto, pero yo he oído de otros padres que hasta tienen amantes Allá en la Carolina el padre había visto unos años por allá y hasta dejó hijos Lo sé, hija Pero ese padre fue solo una excepción Los curas no se casan Yo estoy casado con Dios, por decirlo de alguna manera Eso suena raro No, Blanquita, nada raro Padre, pero Dios no es hombre No, Blanquita, es mucho más que eso Ay, padre, es hombre Porque Jesús es nombre de hombre Y yo toda mi vida lo he visto y es hombre Ay, padre, mejor le déjala abrir Churio, me estás haciendo quedar mal ¿Tú cómo que mejor te dedicas a otra cosa? Es que tu belleza me desconcentra, mi negrita Dale pues, Franklin, para ver si es que puede ser un gran béisbolista Batea pues Sentí una rabia al verlo con mi negrita Y al escuchar todo lo que le decía Que cuando la abuela se acercó La batí con toda la fuerza de mi alma Mierda Mierda No les niego que a mí también me afecta esta pérdida Sin embargo, les pido serenidad Y que por favor se tranquilicen Hay algunos milagros que la Virgen le ha concedido a este pueblo Y deberíamos agradecérselos toda la vida Pero también hay un presente que tenemos que afrontar No podemos dejar que la destrucción de la imagen de la Virgen Negra Nos enloquezca Ya nos hemos puesto de acuerdo Algunos muchachos del pueblo y yo Para elaborar otra imagen de la Virgen Negra Así que no se preocupen La Virgen Negra no ha muerto Tan solo nos ha abandonado su imagen Pero yo les prometo recuperarla pronto Padre, está oscureciendo ¿Cómo? Se está haciendo de noche Sí, se está haciendo de noche, mira Qué impresión, papá, está oscureciendo Esa es la Virgen Negra que ha muerto Por eso te traje aquí Quiero conversar contigo Barbarita ¿Qué sientes tú por Popolón? Recuerda que ese hombre es como mi hermano Y yo no quiero que le hagas daño Claro Si tú no lo amas Hija, yo puedo entender Yo puedo hablar con él, Popolón Te equivocas, papá Yo ese hombre lo amo Además es el papá de mi hija Para mí nada ha cambiado Eusebio, yo me voy con Franklin Palamar No quiero que me lo vayan a matar Vamos a dormir en un peñero, ¿oíste? Está bien, cualquier cosa yo les aviso ¡Padre! Están entrando unos hombres armados al pueblo ¿Cómo? ¡Vamos allá! ¡A la iglesia! ¡Vamos! ¡Vale! ¡A la iglesia! ¡Vale! ¡Vale! ¡A la iglesia! ¡Suscríbete! Quinta nota. ¡Suscríbete! Quinta nota. Quinta nota. Quinta nota. Quinta nota. Entre tanta tristeza, había algo que al menos me consolaba. Y es que la negrita, el amor de mi vida, volví a estar a mi lado. Pasamos horas navegando, hasta que de repente, un cielo rojo colmado de pájaros negros se le atravesó a la noche. Y así, sin darnos cuenta, la historia, de alguna forma, parecía comenzar a repetirse. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.